Hemos convocado una rueda de prensa para dar información sobre aspectos culturales y de festejos que se van a realizar en Leganés en las próximas semanas. Seguimos con la programación nuestra, tenemos el festival de monólogos, tenemos teatro, en fin, esto continúa. Pero además, como estamos en junio, pues tenemos las fiestas de San Juan. Y en San Juan, pues claro, Leganés tiene mucho arraigo a esa festividad y van a participar diferentes barrios. Este año tenemos como novedad que se incorporan dos barrios más, como es Solagua y como es Leganés Norte. Estamos muy satisfechos porque los vecinos de Leganés responden. Responden a lo que hacemos y la verdad es que lo acogen con muchísima alegría y muchísima ilusión. El Campeonato de España de Bailes Latinos es uno de los cuatro campeonatos que la Federación organiza. Es uno de los que más afluencia habitualmente tiene por el hecho de ser los latinos, que ya sabéis que siempre llama mala atención. Y además, como bien decíamos anteriormente, tenemos a tres parejas que están entre las 20 mejores clasificadas a nivel internacional. Y esto despierta primero la emoción de no saber a ver quién es el que va finalmente a ser el campeón de España, que nos va a representar luego, evidentemente, a nivel internacional. La luna de Legaleo para Leganés siempre ha sido un hito, un hito cultural. Pero nosotros creemos que este año es un hito todavía doble, porque traemos unos espectáculos muy grandes, unos artistas enormes. Por ejemplo, destaca José Luis Perales, que ha tenido el honor y la delicadeza de elegir Leganés. Este señor viene del Palacio Real, no hay entradas para ver su actuación, con unos precios enormes, y ha tenido la deferencia de venir aquí a Leganés. Va a ser el día 18, empieza a las 7 de la tarde, y consiste en una prueba que es entre una carrera y una marcha de 5 kilómetros, que será por la zona nueva del recinto ferial de San Icasio, lo que es el ensanche, todo aquello, donde no se va a interrumpir el tráfico ni se va a molestar a los vecinos. Esa prueba va a consistir en lo que digo, una cosa casi turística, donde la novedad, la cosa divertida, es que cada kilómetro se va a arrojar una especie de polvos de colores, que la empresa tiene programada, que esos polvos son biodegradables, o sea, no cocina nada, sin ningún peligro para la salud, donde, por cierto, se está haciendo ya en otras ciudades de España, y después de ese recorrido volverán al recinto, el que quiera, claro, evidentemente, a disfrutar de música. Habrá, pues eso, DJs, habrá juegos, habrá espectáculos, en fin, una cosa, concursos, con una duración pues hasta las 12 o 12 y media de la madrugada.